Noten, en español se traduce, ella no comió ningún mango, ningún mango, no decimos ningunos mangos, ok. Entonces, al interpretar en español se hace en forma singular, pero en inglés, cada vez que utilicen some and any, siempre en plural, always in plural. Ahora, any, if you notice here, we are using in a sentence in negative form, and some, we are using in a sentence in affirmative form. Here, in uncountable nouns, no podemos usar el a o el an, no podemos, con incontables no utilizar a-an, nunca. But we use some and any, el some y any sí se puede utilizar. Solo los incontables tienen la forma de singular, pero no utilizar a o an. For example, I'd like, me gustaría, I'd like some jelly. I'd like some jelly, gelatina. We don't have any pudding, no tenemos nada de pudding. No hay, ya me lo comí. Negative sentences, recuerden, affirmative sentences, some or any, no importa si es contable o incontable. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar los contables de los incontables para el some y el any? Cada vez que utilizan some y any para los contables, están utilizando el plural, siempre en plural, porque son contables. En cambio, cada vez que utilizan el some y el any con los incontables, siempre utilizarlos en forma singular. Los incontables no tienen forma plural. ¿Ok? So, we continue. Cantable, incontable, dice. In common questions, ya habíamos visto que el some y el any, some es para afirmativo, any negativo. No importa si es contable o incontable, es la misma regla. Some affirmative, any negative. Ahora. Dice, common questions, preguntas normales, common questions. We use any, también se utiliza any para las preguntas. Cantable, igual, common questions, we use any. Solo que siempre, cada vez que utilizan some on any, los contables siempre en plural. En cambio, con los incontables, no pueden poner en plural, siempre en singular, no plural form. Example, a sentence. Do you have any apples? Any. Are there any lemons? Uncantable. Do you have any tea?